Este último punto elaborado por Mauricio Echazú, el pasado julio durante la Copa Davis, ante el boliviano Rodrigo Banzer, el mismo que terminó celebrando sobre la arcilla del Club Terrazas en un gran abrazo con el equipo nacional, pues Echazú realizó el punto más valorado de su carrera. Gracias a esto el Perú se mantiene en el grupo 2 de la zona americana. Hoy Mauricio vuelve a salir vencedor del polvo de ladrillo ante Boliviano, pero esta vez lo hizo de visita en La Paz, donde en la final del Futuro 2 derrotó al local Alejandro Mendoza por 6-0 y 6-4, alcanzando su primer triunfo del año en estos torneos y sumando 18 puntos para el ranking ATP, donde marcha en el puesto 748. Casi ni vengo a La Paz, entonces fue algo más o menos inesperado, porque estaba jugando en Barranquilla, estaba jugando la final con Duilio, de dobles, penchado, y obviamente para venir a jugar a La Paz, de hecho tienes que animatar un poco antes, y lo óptimo es venir a unos 3 o 4 días antes, pero no tuve posibilidad de hacerlo. Se jugaba con una pelota sin presión que ya en México he jugado varias veces con ese tipo pelota, entonces ya más o menos sabía cómo afrontar un partido con ese pelota, entonces no me costó tanto el adaptarme así, sino más el adaptarse de aire, de físico, en ese tema era más complicado. Previo a la final de singles, Echazú, en dupla con Brian Panta, se adjudicaron el segundo lugar, al caer ante el binomio altiplánico Christopher Díaz y Franco Feit, por 2-0. ¡Gracias!